Hola a todos ustedes de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Android Android. Lo que veremos hoy va a ser cómo poder grabar la pantalla de nuestro smartphone sin root en cualquier versión de Android. Tanto sea desde 2.1 o Android 5.1 Lollipop. Haré dos métodos diferentes. Las aplicaciones sirven para todas las versiones y no es necesario ser usuario root. Pero en primer lugar les voy a mostrar una aplicación que es como más optimizada para Lollipop. No es requerido ser root y luego les mostraré en el final una aplicación para todas las versiones que tampoco es necesario ser super usuario root. La primera aplicación se llama Lollipop Screen Recorder. Antes que todo les quiero mencionar que estas dos aplicaciones son muy poco conocidas pero demasiada utilidad. En esta aplicación podemos ver que su peso no es muy grande ya que son 2,92 MB, prácticamente 3 MB. Y aquí nos da unas primeras impresiones pero bueno, luego de descargarla vamos a abrirla a ver qué tal. La abrimos, ahí está abriendo. Y aquí bueno, aparece un video que ya grabé como ejemplo en su momento. Voy a borrarlo. Y tenemos muy pocas opciones ya que es demasiado sencilla con un diseño Material Design. Pongo aquí en los tres puntitos que tenemos Help, Ayuda o Créditos. Créditos que no sirven ninguno de los dos básicamente, ya que Ayuda es sobre la aplicación y todas esas cosas. Y Créditos es sobre sus desarrolladores. Lo que nos interesará a nosotros es solo este panel. Ya que aquí tenemos Recording, Resolution. A ver si ahí se puede ver mejor. Sí. Entonces pinchamos ahí y tendremos diferentes versiones siempre acorde a nuestra pantalla. Con esta pantalla, es HD de 1280 x 120, puedo grabar con máximo hasta esa resolución o menor calidad. Luego aquí tenemos la orientación, es decir, Portrait, currentes como siempre, es vertical en todo momento, Landscape es horizontalmente, así en ese caso. O si no, podemos poner Portrait, como está Retrato, que va girando, depende de cómo está. Y aquí seleccionamos si queremos que grabe o no el micrófono del celular. Por lo que aquí tenemos las dimensiones, cómo queremos que grabe y aquí con este toncito empezará a grabar. Por lo que ahora voy a alejar un poco. Y podemos ver que tocamos aquí y nos aparecerá un mensaje que nos dirá que capturará todo lo que aparece en la pantalla. Nos voy a mostrar Iniciar ahora. Y aquí ya está grabando a partir de ahora. Podemos cerrar y hacer lo que queramos, todos juegos, conversaciones, aplicaciones, videos de YouTube, lo que sea, podremos grabar. Y siempre, acá en la re-notificación vamos a tener un cuadradito como Stop. Trabajamos y nos dice la duración del video, allí en segundos, y la resolución del video. Por lo que tocamos Stop y se frenará. Pero bueno, Stop. Y podemos ver que se cerró. Ahora ya se ha terminado de ver el video. Vamos a aplicación y nos aparecerá acá en el inicio. Podemos compartirlo rápidamente por redes sociales o con nuestros amigos. Con WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Todas redes más conocidas. Ahora ponemos Play para ver el video, seleccionamos nuestro reproductor de video favorito. Y comenzará a verse el video. Con sonido no, porque yo no tenía para recordar el sonido del micrófono. Pero si yo lo tildaba, se iba a grabar. Esto era una calidad impresionante. Yo estoy viendo ahora y no noto la diferencia. Incluso me han ganado de tocar porque parece que es una pantalla. Así que siempre con esta resolución no vamos a tener ningún tipo de problemas y no consumirá tanto, tanto peso. Otra cosa que me olvidaba de decirles es que si aquí ponemos Lenscape, nos cambiará la resolución automáticamente en diferentes opciones. 1280 x 720, ya que será 1280 de ancho, x 720 de alto. Todo con relación al aspecto. Pero si lo cambiamos, vamos a ver cómo cambia todo. Estos videos se guardarán en la memoria interna, en la siguiente carpeta. Abrimos nuestro explorador de archivos, en mi caso Route Explorer. Entonces este cartel y buscamos Storage SD Card 0, ya que la 1 es la interna. Y luego aquí debemos buscar Screen Recordings. Y aquí tenemos las diferentes grabaciones. Podemos grabar con cada una. Podemos ver qué es esto. Bueno, este es cortito, pues lo grabé recién como ejemplo. Y aquí tenemos otro también, muy corto, como ejemplo. Así que esta es la primera aplicación que me ha dado muchos resultados, ya que es muy sencilla, simple, poco peso y de una excelente definición. Vamos con la segunda. La segunda aplicación que sirve para grabar todos los sistemas versiones de Android, sin el requerimiento de ser usuario root, es esta. Az Screen Recorder, una aplicación conocida por muy pocas personas, que pesa 1,68 mp. Le damos a instalar y luego la vamos a abrir. Y ya simplemente esto es la aplicación, ya que es flotante. Entonces es un simple menú que la podemos mover hacia todos lados. Y podemos ver que aquí tenemos unas opciones muy básicas y sencillas. Como ahí tocamos, y si nos abres unos ajustes, que es una opción muy común, que es el botón mágico. Pero tenemos que pagar para poder usar esta aplicación, que se nos muestra un botón transparente, con muy poca opacidad. Aquí en cualquier parte la podemos mover y al tocar podemos iniciar, optar y detener la grabación. Luego aquí tenemos como más ajustes sencillos, de cómo queremos que se tenga la grabación, la resolución, que esta nos ofrece distintas calidad de resolución. Como ahora esta aplicación es más completa, pero para mi me gusta es un poco más molesto por todo el mecanismo que esté flotante. Aquí habilita, gracias a la audios, lo del micrófono, que tenía la otra aplicación. Y esto es, podemos mostrarlo hoy texto, es con los nombres de los creadores, no me gusta, pero esto sí es bastante útil. Mostrar toques. Entonces, aquí como estamos viendo, se muestra todo mi rastro del dedo, creo que lo pueden ver perfectamente. Entonces vamos a poner dos dedos, y tienen dos toques. Esto si quieren grabar algún videojuego, o algo por otro, si no, no se falta. Esto está bueno, mostrar cámara de la antena, pero necesitamos nuevamente la versión Pro. Por lo que estamos grabando y al mismo tiempo grabar la cámara de la antena. No es con nuestra cara, lo que queda, tiene una cuenta regresa antes de iniciar, pero en la versión Pro. Y aquí seleccionamos donde queremos que se guarde. Actualmente está en Storage, Emulador y su carpeta de la aplicación. A-Z Recorder Free. Ya que es la versión gratis. Si no, podemos pagar un poco más por la versión totalmente full. Aquí tenemos los videos y podemos salir desde atrás. Vamos a hacer una pequeña prueba, tocando botón rojo. Y nos muestra a este experto, el de que quiere grabar la pantalla automáticamente. Vamos a darle a iniciar. Y bueno, aquí nos enseña por ser la primera vez. Luego no lo logra más. Y ya comenzó a grabar al igual que el otro. Porque también tiene un pequeño signo ahí en notificaciones. Que tenemos, como en este caso, dos. Uno que se está ejecutando en la Z Screen Recorder. Y otro con los controles de grabación. Pausa, detenimiento, se termina de grabar el video. Una función muy curiosa es la de dibujar. Pero actualmente no podemos acceder, ya que nos pide que compremos la versión full. Pero esta es bastante interesante la de dibujar. Podemos hacer un dibujo en pantalla y lo grabamos. Si no podemos pausar el video, podemos acceder aquí, que se yo por ejemplo. Y le vamos a reanudar. Entonces sigue la grabación aquí. Muy útil y muy buena. Se preguntarán qué será este signo. Aquí está. Vamos a hacer un poco de zoom. Aquí está, allí. Que es el de Android Lollipop cuando bajamos la barra de notificaciones. Que aquí siempre nos pone enviar pantalla para Chromecast. Pero en este caso siempre se relaciona con la aplicación que estoy grabando en nuestra pantalla. Voy a bajar y ahí dice Aceita Screen Recorder. Pone conectado, ya que está enviando la pantalla a esta aplicación. Y voy a agarrar a cruz para cerrar. O listo para terminarmos de ver. Pero recomiendo que cuando terminan de grabar, le den a detener. Porque si no pueden tener problemas con la grabación. Ya hemos detenido. Y aquí nos va en las notificaciones. Distintas opciones. Como compartir, borrar o recortar partes del video. Que compartir está en todas nuestras redes sociales. Y si ponemos recortar, también nuevamente nos obliga a la versión Pro. Pero la podemos cortar con esta versión gratuita también. Pero por partes mucho más cortas. Aunque este editor, así simple, no me convence tanto. Vamos aquí de nuevo. Y vemos el video como ha quedado. Aquí con la solución. Borrar, cortar o convertir a GIF. Una opción muy interesante. O lo vemos tocando aquí. Bueno, ahí ya está mostrando el video. Con los toques, todo como podemos ver. Y sin tipo de dados. La calidad sigue siendo muy buena. Ya casi ni se nota la diferencia. Pero no sé por qué me sigo quedando con el otro. Excepto que no puedan, por su versión de Android. Instalar el Screen Recorder. Pero si tienen la Lipop, les recomiendo que utilicen Screen Recorder. Excepto que quieran tener la versión Pro. Para agregar dibujos, grabar su cara, etc. Luego el video está acá. Como no lo decíamos. Ensecar 0. Amoría interna. Aceta Recorder Free. Y aquí tenemos el video. Que lo que no muestra esta aplicación, no me lo decíamos. A pesar de que hice el video un poco más largo. Va bastante más largo que el otro. Pesa unos 39,9 MB. Que son 40 MB por un video muy simple. Esto influye por la calidad del video. Aunque si vamos al otro video con otra aplicación. Pesa simplemente unos KB. Está bien que dura unos 5 segundos este video. Pero en comparación, en relación. Pesa mucho menos esta aplicación. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les ha servido, no olviden dejar su buenito arriba. Aquí abajo. Suscríbanse. Para enterarse de todas las novedades acerca del mundo. Y seguir aprendiendo mucho más. Además de algunos tutoriales sobre PC. Como Photoshop, por ejemplo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nuevamente, déjenme en los comentarios sus opiniones. A ver si les ha gustado. O usan otras aplicaciones. O simplemente ya conocían estas apps. Bueno, nos vemos la próxima. Suscríbanse. Chau, chau. Chau.